Hola chicos, estamos aquí de vuelta un día más en el canal con Dragon Quest Bienvenidos, bienvenidas al episodio siguiente Estamos en el capítulo 3 de los extras, episodio global 62, no me equivoco Y hoy vamos a volver al estrado celestial, vale Como ya sabéis, volver allí para luchar contra el amo de los dragobianos Porque ya vimos que no luchamos contra él, creo que ni le vimos, de hecho Llegamos a la puerta donde estaba, pero no llegamos a entrar Así que hoy vamos a ver qué aspecto tiene Cuáles son sus características y, bueno, da guerra o no da guerra Que esperemos que no la dé, pero bueno En fin, vamos a intentar otra vez hacer el recorrido, ¿no? Desde aquí Y a ver qué tal, chicos, imagino que con el nivel que estamos y el equipo que tenemos Todo lo final, ya sabéis, pues No creo que nos cueste mucho, pero bueno, el problema no es eso El problema es los jefes que vienen después, ¿vale? Que son otros dragones, pero bueno Ya los venceremos He estado pensando incluso en dividirlos en varios capítulos Es decir, este dragón, pues lo haremos en uno y el siguiente en otro, ¿vale? Y así, pues, con los demás, chicos ¿Por qué? Porque Si no va a ser un puto lío, sinceramente, ¿vale? Lo veremos Porque vais a ver a lo que me refiero Cuando lleguemos a ese momento, ¿vale? Así que, de momento vamos a escapar Si nos dejan, como siempre Joder Hostia puta Nada, que sí que nos quieren estos En combate, tío Joder La ira de los dioses, tío Que estamos en buzo ¿What? Hostia puta Vale, a ver Vamos a curar A ver Nos echamos esto por encima Como siempre Y a seguir Vamos a ver El tema de cofres Como ya sabéis Si no habéis visto el capítulo anterior Pues está todo abierto, chicos, ¿vale? Recomiendo que vosotros también los haráis todos Especialmente el El que contiene el casco calabérico Que era para crear, ya sabéis La segunda pandereta, ¿no? Que ya está con nosotros, por cierto Y que esto va a facilitar mucho las cosas Con estos dragones Con dos panderetas A este sí le voy a matar Este sí que sí Usamos una con Jessica Y otra con Angelo Perfecto Con Yangus Que diga Vale, Angelo, pues El multitiro Vamos a ver Muerto Muerto Hala, vuelve A tu cueva De las tinieblas Muy bien Bueno, pues Vamos a curar esta vez A Yangus He creado, por cierto Chicos, que no lo he comentado Se me va un poco Un poco la olla, ¿no? Un segundo Brazalete meteoro, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque como ya tenemos Dos panderetas Pues sería buena opción Meter a otros personajes Con más agilidad, ¿vale? En este caso Yangus tiene uno, como veis Que es el que he creado Con él Y otro, pues, estaba puesto Con Jessica, ¿vale? En la descripción Os lo diré Por supuesto Qué objeto necesitáis Para crearlos Porque ya Que podía yo, pues Bueno, sí Quise crearlo, ¿no? Para Tener más Facilidad A la hora de usar Estas panderetas En las primeras rondas Nada más empezar El El combate Los combates Así que Bueno Tampoco Se tarda mucho Que digamos, ¿no? Así que Vamos a ver Estos también Voy a matarlos Vamos a ver Vamos a ver Buah, que bestia, tío, Riku Con esa habilidad, joder Ay, que te caes Ay, te pesa el culo, tío Te pesa el culillo de troll Que me llevas Vale Venga, experiencia, dinero Y demás, no hay objetos Pero vamos a intentar, como siempre, curar Creo que, no sé si esto es lo cierto Vale, pero estos troles A veces dejan caer simientes de destreza, vale Si lográis matarlos, pues es posible que Os suelten esta simiente, vale A lo mejor simiente, ya sabéis Para aumentar destrezas Sin subir nivel Pero bueno Si lográis con un poco de suerte matarlos Quizás sacáis alguna, vale Así que sigamos Por aquí arriba, vamos a ver Tenemos que subir a lo más alto Por aquí Vale, seguimos subiendo Vamos, Riku Ahí está Oh, que enemigos, tío Hostia Archidiablo Decapitados infernales Y sacerdotes Vale, pues venga A joder la fiesta Vamos a ver No, espera Mejor el multitiro Vale Tres ¡Vamos! Gracias por ver el video. Yessica está desorientada, no creo que pueda atacar ahora, pero vamos a intentarlo, a ver. No, está confusa, joder. Lo que le faltaba a la pobre. 200 puntos, eso, hostia. Hay que considerarlo, ¿eh? Como ataque grave. Madre mía, tío. Malditos decapitados, cabrones. Vale, Yessica sigue flipando en colores, joder. Ahora va a flipar más porque va a estar muerta. Hostia puta, tío. Que nos matan. Venga a la mierda, tío. Socorro, que estamos en vida con Riku, ya. Vamos a curarle al pobre. A ver, y con Angelo pues dar vida, Yessica, venga. Vamos, sal del ataúd. No, pero no me ataques, tío. No me ataques. Joder. A la mierda, Riku. Venga ya, tío. No me ataques, tío. Venga, hacer puñetas. Diablo, amarillo, cabrón. Vale. A ver. Por aquí. Ahí está el cofre, ya sabéis, el casco calabérico. Que lo cogimos. Otra vez, tío. Otra vez, otra vez, otra vez. Vamos a escapar. Si nos dejan... Antes hablo, antes nos bloquean. Joder. Oh, por fin hemos llegado, vale. Por fin. Abrimos la puerta. A ver, aquí ya no entramos. Pero, uff. Lo que pinta arriba, pinta muy mal, eh. Vaya dragonaco que nos viene encima, tío. Me va a comer todo el cuello, tío. Hostia puta. Vale, a ver. Recomiendo, chicos, si tienes una mata dragones con Riku. Que yo debería tener, pero me la voy a jugar y voy a equipar la lanza real de metal, vale. Este arma, la mata dragones, pues tiene una bonificación al daño de 60%. Para tipo dragones, vale. Con lo cual, es incluso más fuerte que esta. Que la lanza real, vale. Aunque tiene menos ataque, pero al ser de más bonificación al daño de dragones, pues quizás es más fuerte, vale. Con lo cual, si la tenéis, equiparla con Riku. Vamos a ver. Y no estaría de mal tampoco, pues, estar con todo al tope. PM, vida y demás. Vamos a ver. Me da miedo, en serio, eh. Este dragón, tío. Vamos a ver. Ahí está. Vale. Miramos equipo, que esté todo en orden. A ver. Vale. Parece que sí está en orden. Perfecto. Anillo meteoro. La pandereta. La piedra del sabio. También recomiendo que la llevéis con Yangus y Jessica. Ya sabéis que son los dos que nos pueden curar. Cosa que Riku y Angelo sí, pues. Ponérselos a los dos y ya está. Esta piedra, vale. Angelo. Escudo de la diosa. Brazalete meteoro. Me estaba puesto con Yangus y Jessica, vale. Y con Angelo, este. El poderoso, vale. A ver. El último toque. Vamos a meter el... Si podemos. Si tenemos. Mejor dicho, en el inventario. Hojas de Ix y Thrasil, ¿no? Tenemos una con Yangus. Ah, y con Jessica. Vale, perfecto. Vale. Pues venga. A por él, chicos. Ah, qué tal se nos da. Hola, dragoncito. Espero que te comportes, ¿vale? Pues sí, buena pregunta. No sé qué cojones hago aquí, tío. Porque me vas a matar, pero vamos. ¿Verdad que sí? Madre mía, tío. ¿Qué estoy yo para merecer esto, tío? Hostia, vale. Vamos a hacer una táctica... Bueno, un poco... Un poco peligrosa, pero... Quizás... Un tanto beneficiosa. Vamos a mentalizar... A la vez que usamos... La bandereta con... Yangus y Jessica. Vale, así todos llegan a los 50. En el siguiente turno. A ver cómo ataca a este, porque... Miedo me da. Hostia, tío. 180 de media. Vale, a ver. Venga, pues... Vamos a empezar a atacarle. Vamos a bajar defensas. Jessica, otra bandereta. Angelo. Podemos usar la... El multifortalecimiento, ¿no? Para aumentar defensas. Que eso va a ir muy bien, evidentemente. En este combate. Le baja. Vale, perfecto. Oh, 1048. Hostia, la hace pupa, ¿eh? Sí. Ahí está. 200 puntos, vale. Genial. Con Riku esta vez vamos a curar. Yangus. Igual que antes, con Jessica, azote doble. Y Angelo. Vamos a ir con Angelo. Podemos... El multitiro. Vale. Iba a curar, pero dado que Riku ya está... Con esa orden. Con la omnicuración. Pues... Nada. Ahí está. Vamos ya. 1400, tío. Hostia. Ahí está, Jessica. Ahí está. Esquivando ahí... La dentadura del bicho. Muy bien. Bueno, de momento... Bueno, parece fácil, ¿eh? No... Es complicado. Se aguanta bien. Vamos a ver si no se complica. Vale. Si tenemos un huequecillo, podemos usar doble potencia para Jessica, ¿no? O para quien queráis, en este caso, pero... Recomiéndome a Jessica por la doble... El doble azote. Que es más fuerte. A ver, a ver, a ver, a ver. Uf. No. ¡Suscríbete! ¡Puf! ¡1700! ¡Cómo se nota la doble potencia, tío! ¡Hostias! ¡1010! Yo creo que vamos a matarlo, vamos, cuanto antes ya, ¿eh? Vale, eso nos tumba. Creo, si no falla... Bien, perfecto, ha fallado, vale. Si no falla, sí, nos tumbaba. Y nos quitaba un turno. Pero bueno, ha ido bien, vale. ¡Toma! ¡Galpecito en el cuello! ¡Cosquillitas! ¡Épale, ha muerto, vale! Bueno, parece que ha ido bien. Como todos los combates. Pues, ha ido bastante bien, la verdad. Pero la cosa no acaba aquí. Este yo creo que es el jefe más fácil, el dragón más fácil de los que vienen después. Con lo cual, no os confíéis que... Preparaos a ver los siguientes. Que eso ya van a costar mucho más. Vale, humanidad en Yangus. Tres puntos, vale. Nos deja un cofre con... Cimente de destreza. Vale. Muy bien. Oh, pero si es un humano, tío. Vale, esto está relacionado. No sé si os acordáis. Chet Mui nos dijo que... Bueno, estaban en dos fases diferentes. Mitad humanos y mitad dragones. A la vista está que hemos visto la parte dragón de... Del amo este. ¿Qué hacen aquí unos humanos? Pues buena pregunta, tío. Por si lo sabes, ¿para qué preguntas? No sé si lo sabes, no sé si lo sabes. Sabes quién eres, Gav. ¿Y qué es todo esto sobre la lucha? ¿En serio, tío? Eres hijo de padre humano y madre dragobiana. ¡Qué fuerte, tío! ¿Chen Mui es...? ¡No puede ser! ¿Pero qué? Vaya, esto sí que es una sorpresa, tío. El Munchi era Chen Mui, en realidad, tío. ¡Hostia! ¿Cómo lo has hecho, abuelo, tío? ¡Qué ingenioso! O sea, que es su abuelo, entonces, ¿no? El abuelo de Riku es este, tío, Chen Mui. ¡Hostia, tío! ¡Interesante, eh! A la par que sorprendente, por supuesto. ¡Hostia puta! Esto no se lo espera nadie. Sí, pues lo has conseguido. ¡Buen trabajo, abuelo! Un poquito. Mira a Riku y Yangu y demás cómo se han quedado, tío. Se han quedado flipando en colores. ¡Hostia puta! A ver, a ver, a ver que esto me ha acabado. Nos revela el misterio del nacimiento de Riku. Vaya, 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 tío. Vale. El derecho a realizar las pruebas dragobianas. Eso va a ser lo más chungo. Las últimas pruebas. Que, como os he dicho antes, lo dividiré en varios capítulos, chicos, ¿vale? Todos los dragones los haré en capítulos aparte. Aunque duren poco, duren mucho, da igual. Los dividiré, ¿vale? Así que... Y ahora, a ver, a ver que nos cuenta, tío. ¡Qué intriga! ¡Por favor! Bueno, entonces. Hay algo que te gustaría dar. A ver... ¿Qué nos das? No será lo que creo que será, tío. El cofre, ¿os acordáis de...? Mira, tío, mira, es que lo sabía. El cofre, ¿veis? Os lo dije, tío. Es que lo sabía que el... El cofre se abría... Esto es un recuerdo de tu madre, Shia. Haciendo algo, tío, mira. El abuelo lo ha abierto. Nos da algo a ver. Un recuerdo de tu madre, Shia. Vaya. ¿Es como el corazón argón que cogimos en Argonia, creo? Míralo, tío. Es un corazón argón. Obtenido por tu padre hace 20 años. Durante su iniciativa como príncipe de Argonia. Hace mucho tiempo. Algunos 20 años antes. Una chica curiosa Dragovia por el nombre de... Shia... Decidió visitar el mundo de los humanos. Ahí... La oportunidad de conocer a un joven príncipe... llamado Eltrio. Eltrio. Ese es el que estaba en la tumba, ¿no? Al... Al llegar antes de... El santuario vimos una tumba, ¿verdad? Con ese nombre. Eltrio. Y nos habla de él. Hostia, que intriga, tío. En la primera vista. Pero... Su padre, Chen Mui... Nada más que tu, realmente... Objeto. Vale, osea que Chen Mui, el abuelo, se... Se negó... A la relación de estos dos, vale, vale. Hombre, un humano y un dragón no es que sea muy visto, la verdad. Son cosas incompatibles, pero bueno. No es posible... No es compatible con la vida, tío, ¿no? Hostia puta. Un momento de tristeza y tragedia... Por su amada, Xie. Hace poco después, Chen Mui... Haciendo a su hija de vuelta al santuario... Un cuerpo humano encontró... Justo fuera. Era... Eltrio. Él pensó... Desperadamente... Para encontrar Xie... Pero murió... Justo antes de alcanzar las puertas del santuario. Vale, bueno. Hasta aquí se entiende todo, ¿verdad? Porque vimos esa tumba... Antes de llegar al santuario. Vaya historia tan fascinante, tío. Hostia puta, esto... Esto no se lo espera a uno, ¿eh? Al menos no así. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. exorbitada en su tristeza, Zheer se creó que estaba embarazada con el hijo de Eltrio. Cada uno de los Dragovianos objetó, pero ella estuvo firme y decidió mantener el bebé. Zheer entregó a un niño saludable, pero en su estado, ¡Hostia tío, murió al poco tiempo! ¡Joder! ¡Qué mal rollo! ¡Y qué marrón! Sí, eso es un marrón curioso, ¿eh? ¿Que te dejen un niño mitad humano y mitad dragón? ¡Joder! ¡Madre mía tío! Bueno, lo llevó varios años, pero finalmente, el Consejo de Eldores anunció su final decisión. El recuerdo de niño estaría aburrido y estaría aburrido de la Sanctuario para siempre. No hay que decirle, a esta vez, Chen Mui cambió su mente. Se asustió contra la decisión cruda y cerrada en gran largo plazo. Vale, imagino que sí, bueno, como venganza, ¿no? Pues, no sé yo, los recuerdos Y le echó de mala manera el santuario Hostia, tío Vaya, claro, por eso nos está contando por qué fue convertido Chen Mui en ratón, en Munchie Vaya, vaya Uff, flipante, ¿eh? Imposible no emocionarse con esto, tío Esta historia tan... tan trágica Bueno, abuelo, no pasa nada Todo el mundo tiene sus historias y sus cosas, pero vamos Nos ha dejado flipando en colores Que nos quedemos en el anillo Pensaba hacerlo, ¿eh? Pero bueno Hostia, tío, vale, anillo argón Vale, bueno, si hemos quedado aquí un poco flipando con la historia, pues Podemos, imagino yo, vamos, podemos volver a repetirla, ¿no? Si le decimos que sí, pues nos contará ahí más cosas O las mismas, pero para seguir flipando Básicamente En fin Vale Puff ¿Veis? Esto Hoy en día los juegos que hacen no los tienen Es decir, tanta historia Detrás de un juego Es que es impresionante, tío Increíble Y me gusta, me gusta bastante, ¿no? Porque el hecho de ver esto después de pasarte el juego Conocer toda la historia Que te dé luego estas sorpresas Es algo que el juego, pues, hace que enganche mucho más Sin duda La verdad Pero bueno A ver, anillo argón Hemos conseguido que es este Vale, accesorio Ataque más 20 Nos ofrece ataque más 20 Vamos a ponérselo, a ver A Riku, vale Perfecto Riku, bueno, vosotros Si queréis ponérselo a otro Que no sea Riku Pues en fin Se lo ponéis Pero bueno Vale, conocida esta historia De Riku Vamos a ver si en el siguiente capítulo Podemos hacer ya las últimas pruebas Chicos Hemos visto que ya al Derrotar a este A este dragón Y conocer la historia Pues Se nos presentan nuevas fases Ahí, para guardar Era aquí No En la choza de al lado Vamos a ver En esta En esta choza Vale Pues sí Preparaos Porque ya vienen Las últimas pruebas más difíciles Chicos, vale Los últimos dragones Si esto se ha aparecido a poco Pues Porque es normal, vale El primer dragón Digamos que es el más Más sencillo Pero en fin Los siguientes ya van a costar mucho más O eso espero Vaya Que nos tiene un poco más de competencia Porque En fin Bajo el nivel que estamos No sé Yo pensaba que este dragón Por ejemplo Nos iba a dar un poco más de guerra Pero En fin No ha sido así Esperemos que con los demás Si lo sea Así que nada Chicos Súper emocionante historia ¿No? Sin duda Lo que hemos visto hoy En lo que Llevamos de capítulo Vale Bueno pues Hasta aquí el episodio Chicos Espero que os haya gustado Como siempre Comentarlo Gracias a los que me seguís Un saludo para todos Chicos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!